Buenas tardes, Juan Carlos. Bien, espíritu navideño. Estamos todos llenos de brillantina. Por todos lados. ¿Y cómo quedó el puntero? Muy abierto, abierto a la derecha. Muy bien. Bueno, el Día de la Virgen, ¿no? Sí, sí. Y de las playas, todo. Y de las playas. De las playas, pero para el catolicismo de 1600 y poco en España, Día de la Virgen. Y desde 1854, Pío IX declaró ya el Día a nivel mundial. Pero es el Larousse Ilustrado. No, es una cosa que no se puede creer. No, porque uno lo asocia muchas veces con el tema de la playa, ¿verdad? No, obviamente. Pero es así, en la parte católica tiene ese significado. Bueno, yo estuve con Cecilia D'Opaso, caí en un paracaídas ahora. No sé en qué estamos, no sé por dónde va a arrancar usted. Lo que sé es que mañana es semifinal, final. Mañana semifinal o final. Pero vayamos ya rápidamente, porque nos queda poco tiempo, a las imágenes de Nacional. Un partido muy particular, ¿no? Porque se jugaba al mismo tiempo que los demás. Nacional con un punto aseguraba todo. Le costó muchísimo. Porque enfrente tenía un equipo que se ponía en ventaja a los 12, que tenía un hombre de más en cancha. Porque jugó bien Torque, pero claro, uno se acuerda de la última parte. Pero en el año no hizo bien las cosas y desciende. Ese es el gol de Carneiro para poner una igualdad en un año. Que termina, te lo hago rápido y fácil. Para Nacional, malo. Para Torque, con descenso. Recoa, con un signo de interrogación. Y Nacional, sin haber ganado nada. En el partido, sí. Lo primero que dije, es una pena. Es una pena tener que sacar a un jugador como Didi. Porque no podíamos jugar con Didi de lateral cuando se va, cuando echan a Charlie. Y de ahí en adelante, recibimos el gol. O sea, recibimos la expulsión y el gol. El equipo supo sufrir, supo revertir la situación. Tuvimos chance de perderlo, tuvimos chance de ganarlo. Pero antes del partido, yo les pedí que ojalá tuviéramos dos posibilidades. Que eran las de despedir de la manera que se merecía el Chori. Y al mismo tiempo de que Renzo, un muchacho que hace 8 o 9 meses que no jugaba, que volviera a las canchas. Se dieron las dos cosas, no se ganó, se dejó el corazón. No era lo que, terminando el año, no era lo que el hincha quería. El hincha vino, acompañó, cantó, apoyó. No era lo que nosotros queríamos cuando agarramos el equipo. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y me voy feliz por la entrega de los muchachos. Lo otro que pasó ayer, y él mismo lo mencionaba, era... Ayer tres cosas, ¿no? Porque se fue Álvaro González, dejó de jugar profesionalmente en el partido defensor que perdió en Navarro. Y el Chori Castro se despidió en el Parque Central. Fueron las cosas más importantes de lo que se vivió en la cancha nacional. Nacional, Cerrar Nacional, ¿qué es? Que es la vida, es... Llevo 22 años, 21 años de carrera, casi la mitad de año jugando nacional, 8 años y medio, 5 títulos uruguayos, amistades. He conocido grandes personas, no solo a nivel de lo que es el fútbol, si digo, de la parte futbolística, sino también gente que ha trabajado en el club, gente que ya se ha ido, gente que ya se ha jubilado. Se pasan muchas personas, no quiero nombrar porque seguro me voy a olvidar de alguno. Y agradecido lo que me fueron a buscar en el 2002, en el 2018 y ahora nuevamente. Así que gracias a toda esa gente que apostó a mí. Y bueno, traté de volverle con fútbol. La emoción lógica y el saludo grande para un excelente profesional. Tablas, repaso muy rápido. En el clausura podemos ir a los números. Elocuente ventaja que saca Liverpool. Vean, ahí. Por lejos. 10 puntos. Claro, pero ganando y ganando muy bien el campeonato. Después, en la tabla anual, los ocho primeros lugares son lo más importante, lo más destacado. Peñarol y Liverpool. Liverpool la gana en la tabla anual. Son los dos que van a fase de grupo. Nacional y defensor. Entran en libertadores, pero no en fase de grupo. Después, ahí tienen ustedes los otros cuatro clasificados. River quedó afuera por la victoria que Danubio tuvo para llegar a la Copa Sudamericana. En el descenso rapidito, los tres descensos que se dieron, que eran bastante previsibles. Ahí estuvieron, todas las jornadas decíamos lo mismo. Bueno, La Luz, Plaza y Torque han descendido. Se viene la final o la semifinal. Liverpool si la gana, campeón. Peñarol tiene que ganar mañana para que haya aún después en dos partidos que se puedan jugar. Mientras repasamos, lo que son en el año los dos triunfos de Liverpool. Este en Belvedere y el que vamos a ver después en el campeón del siglo. Liverpool le gana a esos dos partidos. Se puede tomar como referencia por lo que hizo cada uno en el año. Yo creo que viene más cascoteado, con más dudas, más lejos del rendimiento que soñaba. Peñarol. Este es el partido que marca el año. Este es el gol que marca el año. Este gol de vecino cambió todo. Hasta ahí, vos venías y me preguntabas yo que te decía, muy difícil que Peñarol pierda el campeonato. Muy difícil que Peñarol pierda el anormal. Lleva una enorme cantidad de puntos. Perdió con Liverpool. Empató el clásico. Perdió con Danubio. Se vino abajo. Y Liverpool, que igual dejó algunos puntos. Peñarol, empezó, enfiló. Y ahora va con ventaja para el partido de mañana que va a 19.30. Y que tiene 90. Si hay empate, alargue. Y si hay empate, a vos que te gusta la definición de los penales, penales. Eso me gusta. Pero mañana tiene que haber un ganador. ¿Nos vamos a la Copa América? Copa América. Copa América en Estados Unidos. Me sirve. Copa América en la que se saben los grupos, la llave. Copa América, ahí lo tienen. En Argentina, Perú, Chile y uno de los representantes con CACAF. En el grupo 2, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. Grupo 3, donde está Uruguay con Estados Unidos, Panamá y Bolivia. Y grupo 4 con Brasil, Colombia, Paraguay y el sexto de la CONCACAF. ¿Y de la muerte sería ese? Los partidos de Uruguay. Serie fácil, accesible. Uruguay con Panamá, con Bolivia. Y quizás, porque juega en su casa y porque es bastante más Estados Unidos que los otros dos rivales, deberían definir el primer puesto en el último partido que se juega en Kansas y que tiene esa definición. Ese es el camino de Uruguay que se prepara Miami antes y que tiene dos partidos para realizar en esa semana previa al 23. Prepararemos las Pilsen para... Veremos a ver qué es lo que sucede. Del otro lado, lo que siempre les propongo, hacemos los miércoles, pero por el fútbol no se pudo. Hoy, la versión de Pilsen de los grandes, la promo de Pilsen y la presentación para dos gores que tienen que ver con la historia de Nacional y Peñalón. Y si, con la Pilsen mini a 45 pesos, estamos todos de acuerdo. Un acuerdo país. Góles clásicos, goles de dos figuras importantes. Arranquemos. Vayamos con lo que es este partido, este clásico y esta definición. El que aparece por el medio es Sarayeta. Este fue un partido muy especial porque era abrir el camino en un partido donde Peñalón le gana por goleada frente a Nacional el día del 5 a 0. Pero Javier Rodríguez lo buscó por otra vía porque esta semana fue cumpleaños de Sarayeta. Uno de esos ídolos que Peñalón ha tenido con distintas etapas. Pacheco, miren ustedes, ¿no? Pacheco, Jonathan Rodríguez, después la aparición de Sarayeta. Año 2014. Año 2014. Para los hinchas de Peñarol, para los que están con las latas de Peñarol en la promo, bueno, ahí aparece. Y como hay una versión latas Peñarol, versión latas Nacional, como fue el cumpleaños de Sarayeta, pero como también apareció recién la nota de Chori Castro, vean qué golazo. Mismo arco, Estadio Centenario. Qué pegada, qué remate, qué disparo bárbaro. Para una noche donde, para una tarde donde también Nacional golea Peñarol y gana bien, el tiro, el remate, la definición y dos goles, dos versiones clásicas. La de Sarayeta, la de Chori Castro, en esta promo que propone permanentemente, con las latas ahí lo tienen, de Pilsen, de Nacional y de Peñarol. Y esta posibilidad de estar con ustedes permanentemente, repasando goles históricos y jugadores históricos en estos semis. Vuelan las Pilsen atrás y volamos nosotros a la tanda. Muy bien, me parece. Entre yo con la garganta y usted con los furcios, hemos hecho un cierre. Nos vamos a la pausa, amigos, y venimos con la receta de Nacho Lacaba.